La versión 4, pa' Chucho Encima de mi carro nomas ando patrullando Siempre a la línea me gusta andarla zumbando Llego a mi casa y no me importa en lo que gasto Siempre tengo feria y yo nunca me doy abasto Soy el chucho de la joya, me la vivo al puro zumbar Y siempre que me miran en mi carro me saludan Con chingo de efectivo les salgo a patrullar Conmigo no andes preocupado, sin otra es feria yo lo pago Muchos se van con la finta porque me miran chaval Oye es que pinches envidiosos les tengo el cielo nublado Muchos me dicen el chucho, mi nombre es Jesús Delgado No tengan miedo, conocenme al chile, soy otro pedo afirmativo Soy gente de los rockeros que más da si me critican Como quieran nunca dejo de ser Lo que yo tengo sé que muchos lo quisieran tener Yo soy racita, siempre bien placeado Con morritas y mis compas mi cuadrito Ya saben no se me agüitan ando en todos los rincones Díganme a donde las llevo conmigo No va a haber pedo, siempre traigo el tanque lleno No es que presuma el dinero, yo tengo lo necesario De repente si me engüilo hago fiestas en el balneario Patrocino, muchos ya saben como es mi estilo Soy apanoso pero tranquilo Me gusta la velocidad Solo espero que no te asuste Pídeme lo que tú quieras Me gusta lo que te gusta A veces que se amarran mucho Me hacen chingo de preguntas Perdón si te caigo mal Hay cosas que no se preguntan Visto Armani, a veces Gucci También Hugo Bosa Que en la joya por las canchas Muchos ya saben quien soy A lo mejor no me la crees Porque me miran chavalón Las apariencias engañan Yo sé comportarme cabrón Soy el chucho de la joya Me la vivo al puro zumbar Y siempre que me miran en mi carro me saludan Y con chingo de efectivo les salgo a patrullar Soy el chucho de la joya Me la vivo al puro zumbar Y siempre que me miran en mi carro me saludan Y con chingo de efectivo les salgo a patrullar Una de etiqueta negra de lujo pura botana Y un whisky bien preparado con Red Bull y con Bucana Me gusta ser generoso que no falten las botellas Las morras me marcan solas saben que paso por ellas Siempre ando tirando rollo ya no se pa donde darle Si me miran me saludan de repe pueden toparme Soy el chucho de la joya por si andan con el pendiente Se que varios envidiosos de escala que yo progrese Eso me vale queso Tengo mi cuadro chico poquitos Pero firme esta ni el huicho el toño Con esos tres cuacitos me desplazo Pero siempre por delante los rockeros ni placazo Ando por todo el pueblo la zumbó de lado a lado Saludos pa'l primo Mike ya saben Miguel Delgado yo en corto le tiro pin Seguimos bien acoplados me contesta ahorita Caigo copiado entera entera Saludos pa' mi apá También para mis carnales para el pin y el pelón Y mi carnalito el Alex para mi primo el panín Que siempre esta bien alerta Los rockeros de la joya no tiran la camiseta Me gusta escuchar mis rolas tengo más de una canción Mi vida esta relajada y quedo la cuarta versión Pa' que la traigan zumbando ya mero Sale la quita soy el chucho de la joya Saludos pa' mi racita Encima de mi carro nomas ando patrullando Siempre a la linea me gusta andarla zumbando Llego a mi casa y no me importa en lo que gasto Siempre tengo feria y yo nunca me doy abasto Soy el chucho de la joya Me la vivo al puro zumbar Y siempre que me miran en mi carro me saludan Y contigo defectivo les salgo a patrullar Ya lo dice Ya lo dice Ahí quedo Ahí quedo Pa' el chucho La versión 4 Macaco El comando El comando Me presenta Ya te la sabes La versión 4 Este bato El chucho De la joya Y un saludo de parte del Pal Dani Todo su cuadro chico Pal Doño y pal Guicho Pa' su carnalito el Alex Pal Winnie Pal Pelón Su primo y pal Nini Pal Mike Saludos pal Chuy Pal Samuel Especialmente pa' su papá Para Johanna Pérez Y pa' la Tania Delgado Yau El comando Es conmigo El chucho 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 El chucho